Hola Nico, hace tiempo no hablábamos. Ay, hola. ¿Cómo te ayudo? Bien. Y cuéntame, ¿cómo estás tú? Nicolás, al tablero por favor. Espera un momentico, vea porque igual es que, ¿cómo vamos a hacer esto? El niño necesita plata para el colegio, el niño nunca tiene plata para salir con ningún amigo, caramba, ¿qué vamos a hacer? Usted no le da a pesar, ni además hablando de otra cosa, en el colegio le piden y le piden plata al niño. Usted lo dijo solo hace 7 años y nunca, nunca veo capaz de responder por el niño, usted no pregunta por él, no lo visita, no. Pues, pues bien, eso creo. Usted no le da a pesar, ni además hablando de otra cosa, en el colegio le piden, ¿qué vamos a hacer esto?